Mientras prosigue el debate sobre la regulación de los medios de comunicación en Brasil, la sociedad crea espacios comunicacionales alternativos. Del dicho al hecho. Es así como surgen proyectos de iniciativa popular colectiva que tienen como denominador común la insatisfacción con la estructura mediática en Brasil. Con los pocos recursos que tienen, no se intimida diante de la necesidad histórica de colocar a TV en defensa de la legalidad. La correlación de fuerzas en el Congreso Nacional impide los avances hacia la democratización de la comunicación. A quienes controlan les conviene que los medios continúen en manos de pocos. La población, las organizaciones deben tener claridad de que la comunicación es un derecho humano y requiere ser entendida como tal. Necesitamos tener un ambiente plural y diverso en la prensa brasileña. Y que este derecho sea garantizado. Es una lucha que nos interesa a todos los brasileños. Ante esta realidad, organizaciones y movimientos sociales promueven acciones para hacer frente al discurso hegemónico. Tenemos un camino a seguir importante. Tenemos un camino a seguir importante. Y si entendemos el compromiso de cada uno, podemos constituir esa articulación que ya está en curso en ese objetivo. De fortalecer los medios que tienen compromiso con la lucha popular. Y aunque el momento es desfavorable en el ámbito económico y político, las denuncias contra los intentos golpistas se abren paso desde cualquier plataforma de información. En internet usted tiene un debate. Tiene columnistas conservadores, pero también progresistas y que muestran un pensamiento más vivo. Las redes sociales son hoy una de las herramientas de las plataformas mayores que permiten una mayor dimensión del diálogo con la sociedad de cierta forma. Aún cuando es limitado, porque existe la cuestión del acceso, principalmente en el campo. El debate sobre temas esenciales del acontecer nacional requiere con urgencia de estos espacios alternativos para continuar promoviendo la construcción de un sistema mediático más equilibrado. Doris Calderón, Telesur, Brasilia.